Muy buenas androides, me he tomado la libertad de preparar este vídeo relacionado con el APK porque en todos los vídeos en los que subimos para descargar un APK porque por lo que sea no se encuentra en Google Play la aplicación muchos de vosotros nos salís preguntar que qué es un APK que cómo se descarga, que si es seguro todos estos rollos que los que ya llevamos un tiempo ya prácticamente pues lo tenemos todo claro pero muchos de vosotros a lo mejor pues acabáis de venir de otro sistema operativo de iOS, de Windows Phone o directamente llevabais tiempo que no os metíais con todo este tema y ahora habéis dicho voy a modificar mi dispositivo habéis empezado a ver aplicaciones y todo rollo y os habéis encontrado que no tenéis ni idea de cómo funciona pues el tema de los APK deciros también que aparte de este vídeo que va a ser un tutorial muy básico os voy a enseñar lo que necesitáis saber para realmente poder utilizar el APK también quiero hacer tutoriales del rollo de los backup, de los recovery avanzados de cómo flashear ROM todo lo que yo creo que es muy básico para cualquier usuario que quiera modificar su Android pero que en realidad tutoriales que hayamos hecho nosotros de este estilo pues tenemos muy poquitos y que estén actualizados la verdad que no recuerdo últimamente que hayamos hecho nada así que cada vez que nos pidáis, nos preguntéis acerca de cualquier tipo de duda de este estilo pues directamente os vamos a pasar el enlace a uno de estos vídeos que quiero hacer así que nada vamos a echar un vistazo a toda esta información que os quiero dar acerca del APK que yo creo que será lo necesario para que podáis utilizarlo y poco más, espero que os guste y vamos con el vídeo Bueno, antes de comenzar a enseñaros cómo funcionamos con el APK deciros que un APK es simplemente un archivo, digamos un paquete que incorpora tanto lo que sería la aplicación como el ejecutable para que podamos instalarlo, guardar partidas, guardar configuración y todo esto en cuanto a temas de seguridad sí que es verdad que nunca va a ser tan seguro un APK como una aplicación de Google Play por el simple hecho de que en Google Play si alguna aplicación incorpora algún tipo de virus la gente empieza a denunciarlo y enseguida lo quitan pero en el caso del APK es verdad que lo descargas de páginas web de terceros y salvo que tengas muy contrastadas las fuentes yo te recomiendo que lleves mucho cuidado ya que bueno, aunque yo lo llevo haciendo muchos años y nunca he tenido ningún tipo de virus sí que es verdad que por ahí se han leído que gente pues que ha descargado algún APK y lo ha instalado algún virus le ha podido joder el dispositivo ya os digo que a mí no me ha pasado pero que llevéis cuidado y utilicéis páginas web de confianza dicho esto vamos a ver cómo se descargaría que esto es muy sencillo pero ya que estamos haciendo un tutorial básico vamos a empezar desde cero yo por ejemplo tengo aquí este vídeo que es el ejemplo que os quiero poner donde tenemos dos opciones de descarga en MediaFi sería tan simple como pulsar y cuando nos cargue lo que sería la página web lo único que tendríamos que hacer sería darle a descargar lo que sería a download y ya se nos descargaría y podríamos instalarlo que eso ahora lo veremos pero desde la opción de Mega que es una opción que a mucha gente se le resiste cuando pulsamos lo que pasa es que si no tienes instalada la aplicación de Mega te lleva directamente a lo que sería la aplicación en Google Play para que la instales y así permitirte descargarlo pero esto no tiene por qué ser así o sea si no queréis instalar la aplicación de Mega podemos igualmente descargarlo lo único que tenemos que hacer es bueno nos salimos de aquí cerramos nos salimos de aquí cerramos nos salimos de aquí cerramos Google Play y Google Chrome y cuando vayamos a volver a entrar a Mega rápidamente tendremos que pulsar aquí arriba para que no le dé tiempo a llevarnos a Google Play y una vez que hayamos hecho esto pulsamos aquí le damos a ver como ordenador y ahora vamos a reducir aquí un poquito para que nos podamos ver esto y ahora nos va a dar la opción de descargar desde el navegador como estáis viendo aquí tendríamos el archivo que sería Trebuchet que sería el launcher de Cyanogen y lo único que tendríamos que hacer sería descargar con el navegador y una vez que descargue ya está ya lo tendríamos en el dispositivo lo podríamos instalar y sin ningún problema entonces ahora vamos a ver el apartado de la instalación vamos a esperar a que se descargue para enseñaros también como funcionaríamos aquí y bueno una vez que se descargue como yo ya tengo el archivo instalado bueno descargado nos va a dar la opción de sustituir el archivo o crear archivo nuevo yo directamente lo voy a cerrar porque no quiero hacer ninguna de esas dos cosas pero también si no lo has descargado nunca te va a dar la opción de abrirlo y ahora para instalarlo tenemos que hacer dos cosas muy sencillas lo primero nos vamos a ir a ajuste si nunca has instalado un APK nos vamos a seguridad y en orígenes desconocidos que yo ya lo tengo activado lo que tenemos que hacer es simplemente pulsar le damos a aceptar y ya lo tendríamos activado así ya nos va a permitir que podamos instalar el APK entonces ahora lo que hacemos es irnos al administrador guardar archivos vamos a la carpeta download y aquí tendríamos el APK que me acabo de descargar que sería bueno que no lo llega a descargar porque ya lo tenía pero que sería este launcher y esto pues lo único que tendríamos que hacer ahora para instalarlo vamos a instalar por ejemplo este que sería lo que sería el teclado de Google simplemente pulsamos encima y como veis aquí abajo nos da la opción de instalar si no habéis activado los orígenes desconocidos cuando queréis hacer esto os pedirá que los activeis simplemente y pues eso os vais a los ajustes y los activáis y como veis ya estaría aplicación instalada estaría instalada correctamente lo que pasa que al ser un teclado no nos da la opción de abrirlo por lo que vamos a instalar pues otra aplicación como por ejemplo Duki Parche aquí lo mismo le damos a instalar y una vez que se instale sí que nos va a dar la opción tanto de darle a listo para que simplemente se salga como de abrir y ya lo tendríamos aquí como habéis visto es súper sencillo no tiene nada más es incluso más fácil que descargar bueno más fácil que Google Play pero prácticamente sería igual simplemente una vez que tengamos activado los orígenes desconocidos sería buscar el archivo en nuestro dispositivo y darle a instalar otra cosa que os quería enseñar por si os puede interesar es como descargar una APK de una aplicación que ya tengamos instalado yo utilizo esta aplicación que se llama APK Extractor pero de esto hay cientos de aplicaciones que podéis utilizar por si queréis pasar una APK por yo que sé compartirla por Bluetooth por cualquier cosa o pasarla a otro dispositivo vuestro simplemente cuando sepáis la que queréis descargar le pulsáis encima y ya nos pondría aquí extraído en la carpeta tal 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 nos vamos otra vez a nuestro explorador de archivos que lo tenemos aquí esto lo quitamos y nos vamos a la carpeta APK Extractor que bueno se llamaría Extractor APK pulsamos y como veis yo tendría aquí dos una que me he descargado antes para hacer la prueba y esta que sería la que acabo de descargar y para instalarla pues lo mismo pulsamos encima le damos a instalar y listo así que bueno chicos hasta aquí llegaríamos con este vídeo yo creo que os he enseñado todo lo que necesitáis saber acerca del APK tanto como descargar como instalar y como si queréis extraer un APK desde esta aplicación por ejemplo ya os digo que hay varias pero bueno yo utilizo esta que se llama APK Extractor así que nada espero que os haya gustado ya sabéis que vamos a hacer varios vídeos de este estilo tutoriales básicos para que los que acabéis de llegar pues de otras plataformas o simplemente acabéis de encontrar este canal y queráis empezar a modificar vuestro dispositivo que sepáis como tenéis que hacerlo así que poco más si os ha gustado y valoráis nuestro esfuerzo no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides ¡Suscríbete!